Este es el Centro Recreativo Las Majaditas, en el municipio de San Isidro, departamento de Matagalpa, donde las familias de este lugar disfrutaron un ambiente agradable, el Plan Verano 2017. Estas actividades consisten en el fortalecimiento de la conciencia de los pobladores en el cuido de nuestra madre naturaleza, de nuestro ambiente, de nuestros recursos naturales. Servidores del pueblo realizaron un festival ambiental promoviendo nuestros tesoros naturales. Estas actividades estuvieron cargadas de concursos, juegos deportivos, cantos a la madre tierra y la algarabía de los niños y niñas. Donde nuestro trabajo es promover el deporte, promover el compartir en familia, compartir un verano sano, donde podamos regresar a nuestras casas con vida, donde tengamos una risa en vez de una lágrima. Nuestra compañera Rosario nos ha instado y nuestro buen gobierno a vivir en familia, en recrearnos sanamente. Como promotoría solidaria pues tenemos lo que son los pintacaritas, tenemos lo que es el concurso de la piñata, el concurso de la piña. Pues lindo, fíjate que me he divertido bastante aquí con mi familia, Tatuán y todo. Y los invito a todos que vengan aquí a pasar un día divertido, alegre con su familia. Bueno, lo primero sería que la Juventud Sandinita está apoyando al país en los eventos turísticos que tenemos en estos días, en lo que es San Isidro Matagalpa, lo que es La Majadita. Esperamos que todos la pasemos bien y que siga así el gobierno, está apoyando a la juventud y a los jóvenes.